¿Te fascinan las ciencias de la Tierra, meteorología, oceanografía, climatología? En este episodio de la serie del Explorador de NCAR, les contamos sobre el programa Comet de UCAR, que ofrece lecciones y cursos de ciencias gratuitos que pueden usar para aprender más sobre diferentes temas interesantes. Nuestro invitado para esta plática es el señor David Roussey, traductor técnico del programa Comet. Acompáñenos para aprender más sobre estos cursos y conocer cómo el señor David Roussey llegó a ser traductor en UCAR.